Hola amigos, quiero presentaros hoy una piedra que hace tiempo que quería enseñaros. La Shaptom Kuromaku. Se supone que es una piedra de cerámica, aquí lo pone, Ceramic Wetstone, y es una alternativa más económica a las piedras que solemos utilizar, las Naniwa, Miyabi, Utset, etc. Es una piedra que he comprado a través de Amazon y que me han mandado directamente de Japón, con lo cual el tránsito ha sido de casi un mes. No es una piedra que resulte rápido conseguir, sin embargo sí que es una alternativa más barata a las piedras que solemos trabajar habitualmente. Así que quería enseñarosla para que amplíéis un poco el repertorio de piedras a las que ir, a las que comprar y a las que tener por casa para meter nuestros cuchillos en perfecto estado. Vamos a hacer zoom y abrimos el paquete. Todavía no he abierto la piedra, o sea que no sé qué hay dentro. Vamos a descubrir juntos qué es lo que tenemos dentro de este envoltorio. Llega muy bien protegida en un paquete y dentro de ese paquete lo que encontramos es una envoltura de plástico, un pequeño estuchito de plástico, una tira cubriendo el envase propiamente dicho, el recipiente de la piedra, con algunas imágenes y bastantes textos en japonés. Imagino que será la composición de la piedra, cómo utilizarla, etc. Me da un poco de pena romperlo pero no se puede separar de otra forma. Una vez que ya hemos abierto esa parte, y voy a asegurarme de que entre todo dentro de plan, sí, vamos a abrirlo un poquito y así no nos perdemos nada. Una vez quitado ese precinto de seguridad encontramos un estuche de plástico bastante resistente que se abre con una bisagra y dentro tenemos esta pequeña piedrecita. Más delgada que las piedras a las que estamos acostumbrados normalmente, pero no excesivamente más delgada. Es una piedra de grano 120, ya que he comprado una de un grano que no tenga. Viene protegida con una almohadilla y debajo me parece muy curioso para el almacenaje. En vez de ser plano, tiene una pequeña rejilla. Imagino que es para permitir que la humedad de la piedra, en caso de que quede alguna, no se quede dentro y no macere la piedra y no la comprometa. Imagino que es para dejar que la humedad caiga hacia abajo. Si cerramos el estuche, lo que tenemos aquí es un soporte con cuatro tacos de goma sobre el que colocar la piedra para poder trabajar con ella. No es perfecto, es un soporte que se desliza un poco, pero bueno, dentro de lo que cabe, hace el apaño. Con una superficie antideslizante sería bastante aceptable para trabajar encima de él. La piedra no se mueve encima de su sujeción en el estuche, a los lados un poquito, pero arriba y abajo en absoluto. La prueba del agua puede salir un poquito falseada porque al ser una piedra de grano tan fino, al ser una, perdón, tan vasto, justo lo contrario, al ser una piedra de grano tan vasto, el polo va a ser muy grande y va a absorber bastante agua. Imagino, si la 400 de Miyabi, Utset, Naniwa, etc., ya absorbe agua, esta imagino que al ser un 120, al ser bastante más fina que la otra, también, pero no debería absorber mucha. Es más, es curioso como esa pequeña gotita todavía no ha sido absorbida por la piedra. Es curioso como permanece en la superficie, lo cual indica que la absorción de agua en esta piedra va a ser mínima. Garantía de que es una piedra de bastante calidad. Muy buena impresión hasta ahora. A pesar de ser un grano tan vasto, la absorción es mínima. Además es una piedra densa, pesada, con lo cual, así, sin utilizarla todavía para afilar, la sensación es fabulosa. ¿Qué vamos a hacer? Pues darle la vuelta a la piedra, porque no quiero desgastar esta parte que lleva la serigrafía que lleva la parte del dibujo, toda la parte impresa. Vamos a secarla bien, vamos a darle la vuelta y vamos a vaciar un pequeño cuchillito con esta cara, con muy poca agua, ya somos capaces de trabajar con ella. Voy a ver si utilizando el truco, el papel mojado, consigo que no se mueva el estuche de la mesa. Bueno, relativamente puede hacer el apaño. Y antes de pasar a probar cómo funciona esta piedra, quiero enseñaros un par de cosas que van a tenor del vídeo. Vamos a hacer de nuevo una prueba de qué tal queda un cuchillo barato. Este me parece que son... Aquí lo pone 3,99. Vamos a ver qué tal queda. Un cuchillo barato, no sólo afilado con una piedra de calidad, sino simplemente afilado con una piedra de calidad de grano muy vasto. Para comprobar el resultado de esa capacidad de corte antes y después, vamos a estrenar por fin el pequeño aparatito que estaba fabricando para servir de soporte a la cuerda de cañamo. Vamos a hacer una prueba de corte de resistencia del filo con cuerda de cañamo de 20 milímetros. En el otro vídeo no lo dije, pero para asegurarnos de que no dañamos la estética del cuchillo, los laterales, las mesas durante el proceso, los cantos del tubo de PVC están bien terminados, primero completamente planos sobre una superficie de diamante, sobre la extra course primero, luego sobre la fine y extra fine, y luego los cantos rebordeados con lija al agua de entre 1500 y 2000. No recuerdo cuál utilicé como punto final. Por cierto, a la hora de trabajar con estas piezas que sirven de soporte, para no dejar que este pequeño escalón que hace el reborde del tubo doble la cuerda al cortarla, estas piezas que ya vimos en el otro vídeo, como las fabricaba, como las trabajaba y como recortaba los clavos, ahora sí, que en el otro vídeo me dediqué a llamar los tornillos todo el rato, los clavos también están recortados y reafilados, pues bueno, lo podéis ver en el otro vídeo. Tiene una pieza en cada extremo, porque en origen, aunque en principio da un poco igual, donde se coloque, lo coloqué donde no quería. Coloqué la primera pieza que fabricamos aquí, y luego me di cuenta de que si paso la cuerda por aquí y lo corto por delante, puedo sujetar la cuerda mientras sujeto a la par el mango. Pero bueno, lo veremos ahora en el uso, y como quien no tiene cabeza tiene que tener pies, como dice el refrán, que en este caso quien no tiene cabeza tiene que tener paciencia y repetir el proceso, pues fabriqué otra pieza y la puse delante. Antes que nada, vamos a abrir el paquete del cuchillo y comenzamos primero con la prueba de corte, el reafilado y la prueba de corte otra vez. Tenemos aquí nuestra opinel restaurada de uno de los últimos vídeos que hice sobre opineles. Tenemos el agua, que todavía no se ha absorbido casi nada en la piedra, y lo que vamos a hacer es abrir el cuchillo y ver qué tal corta en estos momentos. El dispositivo no sirve ni más ni menos que para esto. Pasamos la cuerda por aquí y la dejamos lista para cortar. Bueno, en este caso va a ser más fácil si sujeto la cuerda con la mano izquierda y corto con la derecha. Teniendo la superficie de apoyo delante, esto me permite sujetar la cuerda y la tabla a la vez y cortar con la otra mano. Este es el cuchillo que tenemos, no tiene ni marca, simplemente pone stainless steel, acero inoxidable. No especifica cuál, como se suele decir, marca ni su. Vamos a ver qué tal corta. Con relativo esfuerzo puede llegar a cortar un trozo de cuerda de forma no muy limpia, pero bueno, puede llegar a cortarlo. Vamos a ver si es capaz de cortar otro. Más o menos lo puede cortar. Vamos a ver si puede cortar el tercero. Ya vemos que el corte empieza a dejar de ser limpio, machaca más la cuerda que otra cosa. Y lo que tenemos es un final deshilachado. Imagino que una cuarta vez no la corta ni queriendo en condiciones. Se acusa mucho ya la pérdida de filo, queda el borde deshilachado, el final no lo corta bien, hay que hacer mucho más esfuerzo. Podemos decir que este cuchillo ya no corta. Ahora, vamos a poner el límite ahí, en el deshilachado de la cuerda. ¿Y qué es lo que nos toca ahora? Coger las piedras, la piedra en este caso, darle un buen repaso, ver qué tal vacía el cuchillo, ver qué tal se comporta la cuerda. Y después volver a pasarle el test del cáñamo y ver qué tal lo pasa. Vamos a ello pues. Vamos a ello. Tenemos una piedra muy agresiva. Se nota ese sonido de las partículas mordiendo de forma tan vasta. Se puede notar también ligeramente el desgaste, pero me preocupa poco al ser una piedra tan vasta. Que, bueno, todos sabemos que el desgaste es más acusado en ese tipo de piedras. Cuanto más fina menos se nota el desgaste que sufre la piedra. Deja un bisel muy regular con toda la mordida, se nota que es una mordida vasta, pero es muy pulida, muy paralela, de una calidad bastante grande. He sacado rebaba enseguida, tampoco tiene mucho mérito teniendo en cuenta el tipo de acero. Este acero es muy blando. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya hemos sacado rebaba por el otro lado. Voy a insistir un poco más, porque mi objetivo es vaciar el cuchillo, es cambiarle la geometría al final de la hoja. Pero por lo poco que he probado hasta ahora, puedo decir que hay que humedecer la piedra con cierta frecuencia, no porque absorba agua, sino porque come tanto material que enseguida el slurry se satura de partícula de acero. Es una piedra que da un tacto arenoso muy suave, muy, muy apenas perceptible, muy diferente de las otras piedras que hemos probado, al margen, hago una separación entre las piedras que utilizo habitualmente y las piedras que hemos probado por hacer el test en el canal. Nota ese tacto arenoso, pero muy, muy poco, y lo achaco a que es un grano tan vasto que es fácil que partículas grandes se separen de la matriz, que el desgaste sea mayor y que, en definitiva, la suelta de partículas, además de partículas grandes, sea diferente a otras piedras. Esta es una doble prueba, triple si contamos lo de afilar un cuchillo barato con una piedra vasta, pero es una doble prueba porque no solo pruebo la marca, no solo pruebo Shapton, bueno, la marca y el modelo, Shapton Kuromaku, sino que también pruebo una piedra de grano 120. Yo para granos tan vastos siempre había utilizado diamante y he de decir que estoy gratamente sorprendido con una piedra de calidad de un grano tan vasto, de un grano tan bajo y tan abrasivo. Muy, muy satisfecho. O sea que no solo es una alternativa Shapton Kuromaku a otro tipo de piedras de cerámica, sino que una Shapton Kuromaku del 120 también es una buena alternativa al diamante. Si bien es cierto que esta piedra no nos sirve para aplanar otras, y el diamante sí, pero en caso de que ya tengamos una solución de aplanado es una alternativa excelente. Como veis la piedra va huyendo poco a poco de mí, con el movimiento. Adiós. Cuando ya está esto muy húmedo, ni el non-skid nos salva de los deslites. Así que bueno, antes de seguir peleándome con esto, voy a recurrir a nuestro viejo y confiable soporte de Naniwa. En defensa de este soporte, diré que la mesa de mi salón no es precisamente muy adherente, es bastante resbaladiza. Bueno. Ya lo tenemos aceptablemente limpio, aceptablemente seco. Voy a enseñaros a la cámara cómo ha quedado el bisel. Un poco más vasto, un poco más irregular de lo que cabría esperar simplemente afilando, pero como le he dado un ángulo muy bajo, que también ha sido de vaciado, ese pequeño bisel, que era muy regular al principio cuando le he metido más ángulo, ya se ha metido más hacia dentro de la hoja y ya se notan más las irregularidades del propio acero. Entonces no es un bisel de afilado, es más bien uno de vaciado, ligeramente. Y no es tan regular y tan bonito como cabría esperar. Vamos a ver, enfócate amigo mío. No. Nada. Que cuando no está EOS, no está EOS. A ver si ahora... Ahora sí. tenemos todas esas líneas del mecanizado y todas las líneas del nuevo bisel muy regulares, muy suaves muy bonitas, la verdad se nota que es un filo vasto a la fuerza, es una piedra de 120 pero el acabado es bastante bueno muy satisfecho con esta piedra vamos a por un folio vamos a ver que tal pasa el test del papel y después vamos a pasarle el test del caño bueno, después de terminar de afilar y de vaciar el cuchillo se nota es complicado quitar la rebaba en algunos sitios por aquí todavía se nota un poco pero con una piedra tan vasta es normal después de, como digo, después de afilar después de vaciar este cuchillo vamos a pasarle el test del papel a ver qué grado de fineza nos da en la microsierra la piedra del 120 de Shabton Kuroma tengo aquí por cierto, ya que los veo estos pequeños apuntes de cuando estaba tomando notas para escribir el libro de afilado que iba a escribir y que se quedó en nada de momento está en vique seco y probablemente no salga porque estamos centrando nuestros esfuerzos un buen amigo yo en crear, en vez de un libro que es algo estático que es algo de papel crear un punto online de reunión para la comunidad de aficionados a la cuchillería es algo que va a llevar tiempo pero estad atentos en los próximos meses ya os lo pondré también por el canal cuando esté más avanzado porque es una sorpresa que creo que os gustará a muchos y es una novedad en el sector que hasta ahora no he intentado hacer nada bueno, como digo el libro quedó en nada pero los apuntes nos sirven para menesteres como este bastante vasto se atasca seguramente porque es muy difícil quitar esa rebaba corta bien dentro de lo que cabe voy a intentar hacer la prueba de traer una piedra más fina para asentar sobre ella o quizá incluso un asentador directamente para quitar esa pequeña rebaba que me cuesta tanto quitar con una piedra tan abrasiva vamos a hacer la prueba y enseguida lo vemos a medio camino entre piedra de afilar y asentador he traído esta piedra que ya la vimos en el último vídeo una Shapton Ceramic Whetstone Ultra Fine Grid una piedra de afilar en seco de Shapton de grid ultra fino es tan sumamente fina que no va a cambiar en nada el afilado que tiene el cuchillo lo voy a utilizar simplemente para asentar el filo y ayudar a quitar esa rebaba rebelde que nos dan las piedras de grano tan abrasivo tan pocas pasadas sobre una piedra tan fina como está el filo desde luego apenas lo modifica pero como digo nos ayuda con el asentado que a fin de cuentas ese es su propósito ni siquiera voy a insistir sobre ella simplemente voy a hacer el gesto de asentar para hacerlo lo más fidedigno posible también podría quitar esa rebaba rebelde con un corcho pero bueno queda más elegante y más fino y con un mejor acabado con una piedra como estas o con un asentador filo vasto de mordida dura pero el papel lo corta incluso es capaz de hacer sus buenas S de hecho si los dientes son gordos pero ya hemos dicho más de una vez que si un cuchillo es capaz de hacer una S en el papel no está nada mal nada mal terminado por aquí se le nota a pesar de haberle dado el repaso se le nota todavía esa rebaba rebelde tan vasta es una piedra muy gruesa es una piedra que no deberíais utilizar para afilar deberíais utilizar para vaciar vamos a darle otro repaso con esto esta vez un poco más intenso y con todo y con eso todavía le sigo viendo a rebaba pasa un poco como con el diamante que según el grit que utilicemos es casi imposible de quitar en aceros malos como este pero bueno después de pasar por una Shapton Kuramaku del 120 y unas pasadas muy ligeras sobre una piedra ultra fina tenemos un filo de una fineza bastante grande bastante buena vamos que pasar el cuchillo por la piedra de 120 y luego pasarlo varias veces por encima de un cinturón de cuero viejo que tengáis por casa da el mismo resultado con lo cual en definitiva en conjunto una piedra de vaciado magnífica si luego continuáis con 400 1000 5000 y asentador si queréis vais a conseguir un filo magnífico incluso en un acero malo como es este vamos a hacer esto a un lado y a ver qué tal cómo ha variado el filo después de pasarlo por la piedra con respecto al test del caña pasamos el cabo por aquí lo sujetamos vamos a hacer zoom y vamos a ver qué resultado nos da con el tipo de acero que estamos utilizando sigue siendo difícil cortar el caña sin embargo el primer corte más o menos no se lo ha hecho segundo corte también tercer corte también todavía no se ve esa degradación del filo que veíamos al tercer corte con el filo de fábrica otro más parece que llevamos cuatro si me confundo corregidme por los comentarios pero creo que este es el cuarto cinco y el corte todavía es relativamente limpio empieza a flaquear ahora con lo cual en un cuchillo malo mejorar el filo que trae de fábrica no es difícil y si esto lo aplicáis también al mantenimiento incluso un cuchillo barato como este es un cuchillo que no vale desde luego el precio que cuesta la calidad es mucho menor que esos tres euros que creo que costaba tres o cuatro euros manteniéndolo incluso un cuchillo tan malo como este puede dar muy buen resultado vamos a por otro más ya sí que he perdido la cuenta yo soy malísimo para llevar cuentas luego lo veremos en la edición del vídeo y cuando lo cuelgue lo podréis ver vosotros también y contarlas todavía mantiene un corte aceptablemente limpio ya empieza a volverse difícil la tarea y a deslacharse un poco sin embargo no lo voy a dar por por derrotado todavía voy a darle una pasada más imagino que aguantará una o dos pasadas más vamos a aprovechar la cuerda al máximo ya cuesta mucho más que antes ver el tajo final ya se va notando la pérdida de filo desde luego ya empieza a deslachar lo doy ya por vencido ha durado bastante más que el filo que traía de fábrica y eso que lo que hemos hecho ha sido adelgazar que le hemos quitado resistencia en global a costa de mayor capacidad de penetración resumen cuchillo barato mantenido con piedras de calidad y con mimo puede daros un mucho mejor servicio que si si compráis material de mala calidad y no lo y no lo conserváis lo compréis de buena o mala calidad idealmente de buena lo tenéis que conservar y las piedras Shabton Kuromaku son una muy buena opción para ello no las había probado hasta ahora pero estoy gratamente sorprendido había oído hablar muy bien de ellas y desde luego su fama está a la altura de las expectativas si recordaros lo que he dicho al principio del vídeo tenéis que tener paciencia porque las traen desde Japón no sé si habrá algún distribuidor en Europa seguramente sí yo no lo he encontrado lo he tirado directamente de Amazon y ha tardado fácilmente un mes o incluso 5 o 6 semanas en llegar pero una vez que ha llegado voy a tener piedra para mucho tiempo incluso a pesar del desgaste que tiene una piedra tan vasta como esta espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya sido útil y nos vemos en próximos vídeos